¿Quedan como estos? Ajá Esticen así ya que si Tipo así de Armando Todo freso ¿Dónde estás? ¿Excuse me? Ahí está el cámara de cara Jajajaj A ver nunca tiene uñas Acomódate Esto es tras las cámaras Esto es tras las cámaras Que no trabajamos anoche Cuando pides Aquí tenemos una grabación tras las cámaras Antes y después de la fiesta Tenemos internacionalmente a la señora Albertina Cartosa Alias Toñaviti Y tenemos acá a la chica rebelde Alias la Yaquelucha O sea se la Micha.com ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahí te voy a explicar Alex Filme un poquito ¿Me esta filmando? Así lleva El señor Aquí El señor Armani Por eso ya la gire Y... Va a salir aquí en Televisa, Televisión Azteca Tras las cámaras El gerente del hotel Del Fiesta Americana Ah, del ano Ah, no Del ano hotel Del ano Gracias El gerente del hotel Del ano Ya no